Bueno, estamos con Carlos Katu Schweikart, director técnico de la tercera división de Argentino. Bueno, Katu, ¿cómo andás? Bien, bien. A pesar de un pequeño estado gripal, bien, bien trabajando. Bueno, Katu, el domingo un partido importante, hablando de la tercera división para levantar un poco resultados que no se vienen dando. Sí, sí, siempre los clásicos son lindos para levantar, en especial porque esta es la última fecha de la primera ronda y ya después arrancás una segunda ronda en el caso de poder ganarlo con mejor entusiasmo, ¿no? Bueno, ¿cómo ve el partido del domingo? Va a ser un partido parejo, un partido parejo porque tiene buenos jugadores, yo ya he visto algunos partidos, tiene todos chicos del club que saben con la pelota, que corren, que meten. Pero bueno, vamos a tratar de formar los mejores once para enfrentar el partido del domingo, ¿no? El domingo pasado con San Lorenzo no se pudo tener un buen resultado. ¿Cómo evaluás la actuación de las últimas fechas de la tercera de Argentina? Ah, sí, a mi criterio fue un resultado medio mentiroso porque el primer tiempo tuvimos las más claras nosotros, después tuvimos la mala suerte que nos echan un jugador faltando 10 minutos, 15 para que termine el primer tiempo y después lo sufrimos, lo sufrimos porque tienen buenos jugadores, buenos equipos y ya cuando te hacen el primer gol, después de querer buscarlo y buscarlo y buscarlo, ¿viste? Te pasa que te convierte en uno, dos o tres como nos pasó. Sí, se ve que el equipo en lo que va este torneo tiene como altibajos, empezaron un poco a los tropezones, después metieron un par de derrotas seguidas, tropezaron de nuevo y ahora se encuentran ahí en la mitad de la tabla, ¿qué se debe a estos altibajos? Sí, quizá a lo mejor que hay veces que no podés mantener los mismos once todos los domingos, por ahí eso lo trabajás durante la semana y llega el viernes o el sábado y contás con otros jugadores y eso por ahí influye un poquito, pero no, eso se trabaja durante la semana y por ahí los partidos no son lo que parecen, hay veces que mereces más de lo que haces, pero pasan todos los partidos. Por ahí algunos chicos que vienen jugando tienen que subir a primera y tenés que rearmar un poco el equipo. Sí, sí, exactamente, sabemos todos que la prioridad es la primera y si algún chico de reserva viene bien y tiene la posibilidad de jugar en primera, bueno, va a primera y yo busco de reemplazar a esos jugadores. ¿Ya tenés más o menos el equipo en mente para el domingo o eso lo vas a ver el viernes? No, yo calculo que entre hoy y el viernes más o menos lo vamos a definir, pero más o menos la idea está en la cabeza. ¿Un equipo parecido al del domingo pasado? Sí, bastante parecido, quizás algunas modificaciones. Bueno, Cato, lo mejor para el domingo y que se le pueda dar un buen resultado en el clásico. Bueno, muchísimas gracias y ojalá sea un clásico lindo y que se juegue con tranquilidad. Bueno, Cato, saludos. Gracias, saludos a ustedes.